hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tutoriales net en esta ocasión vamos a continuar con el curso de sql y más concretamente de la sentencia select y vamos a realizar las consultas que tenemos prometidas son 80 y las vamos a dividir en 8 vídeos donde cada uno naturalmente habrá 10 la duración de los vídeos va a variar dado que la complejidad de las mismas de las consultas va a variar concretamente pues por lo general se va a incrementar y bueno habrá que dar alguna explicación y bueno en este primer vídeo pues también hacemos una introducción consejos que puedo dar pues que antes de resolverlas aquí pues que las resolváis vosotros os dejaré las consultas de alguna manera y pues eso que la resuelva de vosotros y que a que es que sea un poco más complejas pues que no las resolváis de golpe sino que resolváis parte parte de la consulta por parte es decir si tenéis consultas que sí que incluye su consulta soy hoy bueno primero os tenéis que dar cuenta de que puedas hacer una sub consulta del doble generalmente es más fácil y pues eso pues por ejemplo si tenéis que unir varias tablas pues comenzáis uniendo primero dos vais el resultado etcétera y vais así completando la consulta bueno al principio del curso vimos la estructura de las tablas que también supongo que os la dejaré junto a los ejercicios y si no al principio del curso de este curso pues también tenéis la estructura que la vimos en la consola aquí en el pg admin pues bueno si vamos un momento a los scripts aquí el psql la consola pues podemos ejecutar barra de hidratado que queramos información y aquí pues tenemos la información entonces lo ideal es conocer los campos con tanto es mejor para así no tener que andar buscando cómo se llaman los campos y el concepto de clave foránea que no sé si lo hemos explicado pero bueno estas claves franes son lo que nos van a permitir unir varias tablas y bueno naturalmente pues esta restricción implica o nos permite que los elementos de una columna dada se corresponden con los de otra y sino que sean nulos bien sobre todo esto es posible pues para salvaguardar la integridad de los datos es decir si yo tengo empleados y tengo departamentos pues voy a hacer que correspondan los empleados a mis departamentos y no que correspondan a departamentos que no existen en mi base de datos bien lo mismo podríamos hacer con la tabla de concepto y aquí tenemos la información si utilizáis otro sistema gestor de base de datos pues utilizaréis el comando que os permita y bueno aquí bueno los índices pues naturalmente no nos interesa porque no hemos visto y tampoco nos va a interesar no nos hace falta para resolver las consultas y bueno también decir que esta información pues la podéis consultar en el catálogo si sabéis lo que es o buscando información bien entonces vamos a cambiar al a nuestra herramienta para realizar consultas sql y vamos a empezar entonces mi recomendación es que primero la sacáis que luego pues consultéis o veáis como las resuelvo yo para ver otra posible solución ya que las consultas que vamos a hacer pues no tienen una única solución y naturalmente no nos vamos a centrar en temas de eficiencia o de optimización de consultas bien entonces bueno nos piden que obtengamos todos los datos de los empleados entonces vamos a seleccionar todos los datos de la tabla empleados bien entonces consultamos los datos aquí los tenemos y en la consulta 2 pues nos pide el mismo para los departamentos entonces seleccionamos los departamentos toda la información que hemos estado haciendo a lo largo de los vídeos claro aquí podríamos pensar que en lugar del asterisco podríamos colocar los atributos concretos para cada tabla aparte de ser un incordio para realizar estas dos consultas pues tampoco sería correcto porque si en un futuro la persona o las personas que tengan acceso a estas tablas modifican los atributos ya sea añadiendo o borrándolos pues la consulta no será correcta cuando añaden atributos pues nos faltará información funcionará la consulta pero tampoco será correcta porque nos falta la información y si le mide algún atributo de los que seleccionamos aquí concretamente pues va a fallar la consulta naturalmente bien entonces vamos a la consulta 3 que nos pide que hallemos todos los datos igualmente de los empleados que sean administrativos o sea que su trabajo sea clerk como identificamos el campo trabajo nuestra en nuestra tabla pues o bien con describe o con barra de aquí en el psql describe sería en en oracle o bien simplemente haciendo select de los empleados vemos los los campos que tienen entonces el trabajo se identifica naturalmente por job por lo tanto queremos todos los datos de los empleados cuyo el trabajo es clark o sea el word job igual a clark como veis el string lo coloco entre comidas simples bien como veis pues hemos seleccionado todos los empleados cuyo trabajo se corresponde con clark es decir la consulta recorrer a todos los empleados y aquellos donde yo sea igual a clark pues satisfará esa condición y esa fila se incluye el resultado de en la ejecución de esta consulta bien consulta 4 nos dicen que ahora tenemos el resultado por nombre pues simplemente cláusula order by y el campo y name por lo tanto de esta manera ahora los empleados que son administrativos salen por pantalla y ordenados por nombre bien consulta número 5 obtenga el mismo resultado de la pregunta anterior pero modificando la sentencia sql pues por ejemplo en vez de utilizar el operador igual pues utilizamos el operador like de comparación de cadenas de caracteres si hacemos esto la consulta funciona igual y es totalmente válido bien claro aquí podemos pensar que podríamos incluir por ejemplo en la condición un web en pleno en alguno de estos pero qué pasa si incluimos nuevos empleados pues que esta consulta la segunda no satisfaría lo de que incluye a todos los empleados que sean clark porque si incluimos un nuevo empleado cuyo emno no es uno de estos y naturalmente no lo va a ser y es que pues ya no aparecería en esa consulta por lo tanto no deberíamos emplear un emno in estos de aquí claro el resultado con esta base de datos se satisface pero si modificamos el contenido de la base de datos ya no es correcto por lo tanto siempre tenemos que definir consultas que aunque el contenido de la base de datos varíe el resultado sea correcto con respecto a la a lo que se solicita de los datos bien nos piden que obtengamos ahora el número o sea el código el emno nombre y salario de todos los empleados por lo tanto sencillamente ahora sí por campos seleccionamos select el código emno como y name como sal from en de esta manera obtenemos esos campos en no y name y sal de los 14 empleados bien ahora listar los nombres de todos los departamentos como veis estas consultas básicamente nos sirven para saber o conocer los atributos de las tablas que estamos utilizando bien entonces select de iname que es el nombre del atributo que referencia al nombre de los departamentos fueron la tabla de esta manera obtenemos todos los nombres de los departamentos bien la 8 lo mismo pero ordenado por nombre pues sencillamente order by the name como veis ahora aparecen por orden alfabético y ahora dice lo mismo pero ordenándolo por la ciudad o sea vamos a ver ahora cuál sería y no se debe seleccionar la ciudad en el resultado o sea la ciudad que será lo pero bueno vamos a consultarlo como veis aquí tenemos lo que es la ciudad y nos pide que obtengamos los departamentos pero que lo ordenemos por ciudad o sea el nombre de los departamentos select the name from depth vamos a poner aquí esto así from depth order by log de esta manera pues como veis aquí no aparecen ordenados concretamente por nombre pero si aparecen por la ciudad bien y por último pues nos piden que lo mismo pero el resultado de un debe mostrarse ordenado por la ciudad en orden inverso sea lo mismo pero aplicando la palabra observada de de esta manera pues ordenamos los departamentos y aquí mostramos el nombre los ordenamos por la ciudad de manera descendente bien eso es todo por este vídeo y continuamos en el próximo si os ha gustado podéis darle al like que agregar a favoritos y también suscribirse a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática es todo y hasta la próxima